Lamentablemente ningún consejero regional, ninguna autoridad más superior viene a mi pueblo de Hualgayó para coordinar y trabajar conjuntamente con ellos, pero no viene ninguno, yo estoy trabajando, ya les mencioné, mi persona y con las comunidades, representantes de las comunidades, estamos trabajando en unión, en conjunto, para sacar el desarrollo de mi pueblo de Hualgayó y las comunidades. Claro, y bueno, les diré las obras que estoy en la calle San Fernando, de acá, de nuestro pueblo de Hualgayó y también como ocho obras en las comunidades y por mi gestión tengo presentado a los ministerios del Estado, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Transportes, Medio Ambiente, 20 obras, 20 expedientes presentados en los ministerios y mi persona después de esta fiesta va a hacer la gestión allá en Lima para que se hagan realidad estas obras. El mensaje de mi persona juntamente con mis regidores que les digo a mi pueblo de Hualgayó y a las comunidades y a los dos distritos, Bambamarca, Conchubón, que son vecinos de Hualgayó, que tengan la bienvenida acá en mi pueblo de Hualgayó para mi fiesta patronal. Hualgayó